Y hola que tal chicos, como estan mis cricks, espero que se encuentren muy bien Mis cricks, el dia de hoy vamos a sacar el nuevo traje que tenemos por aqui Pero esta vez lo voy a intentar hacer de una diferente manera Hoy vamos a poner a prueba el truquito para ver si funciona en realidad Y es que se supone que lo voy a conseguir demasiado barato A ver, por aqui tenemos el traje que cuesta 181 diamantes Ojo porque en si ya esta barato, normalmente costaria 1299 eh Pero bueno, vale, por aqui tenemos varias cositas chicos Lo que voy a estar haciendo será, voy a, a ver si puedo, creo que solo me deja hasta 3 Perfecto, entonces vamos a hacer lo siguiente Vamos a comprar esos tickets loco Bien, no hermano, a ver, no me subio el precio del traje Ojala que no, descuento vale, por aqui tenemos una especie de descuento del 79% chicos A ver voy a, esta vez voy a agarrar esto de aqui con esto de por aca Los tickets, mis cricks, se supone que los tickets ahora son mucho mas barato Que, ahora me toco un 88 Uy chicos, esta vez yo tuve muchisima suerte eh Vale, solo voy a comprar esto de aqui y este de aca tambien para asegurar Perfecto hermano, y ojo porque aqui tenemos el ultimo traje que es el del rey Y casi no he gastado diamantes en este evento por el descuento que tuve Vale chicos, para eso entonces lo voy a dar aqui Tengo un 82% yo creo que nada mas me hace falta Vamos a solo comprar ese y ahi esta Para no gastar tantos diamantes eh Así que bueno, ahora si venimos por aca Mis cricks y voy a analizar A ver que tan buenos se ven Ojo que este de aqui es medio como safari Bro, con tematicas de tigres eh Y bueno, por aca tenemos este de aqui Que esta como un poco mas facherito eh Bastante elegante, vale, yo creo que me voy a Colocar, cual me coloco bro El de aqui o el de aca, no se la verdad Pero voy a abrir los dos y ahorita me decido Vale, abrimos ese Y ahora abrimos el del rey Yo creo que el del rey El del rey hermano Al final nos colocamos el traje elegante Y la verdad que le hicimos una gran combinación No? Pero espero que un momento Antes de continuar con el video Necesito que todo el mundo deje su like Y que se suscriba al canal Si no lo han hecho aun Porque les tengo una noticia super importante Y es que próximamente voy a estar regalando Varias cositas como la M10 evolutiva En mi instagram Así que vayan a estén muy atentos por alla Porque en cualquier momento se pueden venir eh Vale chicos Ya nos encontramos por la partidita Y perfecto porque esta vez voy a caer Directamente hacia mil Ya que esta bastante cerca Y sabemos que allí habrá Bastante acción Ahora relájate y observa como se eliminan Así que me voy preparando mentalmente chicos Psicológicamente Porque miren esto Cuanta gente loco Vieron en el mapa Aparecieron 58 mil Vale parece que estoy cayendo mal chicos Voy a abrir paracaídas para caer mas lejos Porque al parecer no esta funcionando tanto eh Necesito caer y agarrar armas chicos No se vale morir la primera vez eh Vale pero aqui tengo las llaves Ojo encontre unas llaves Muy bien donde esta la arma Donde esta la arma Un malo Por aca Por aca hay una persona chicos A ver No se me escapó A ver espérate que hace compa A ver por aca tenemos otro Espérate Bien Tomamos ese por aqui A ver por aca hay una persona que no se que se hizo chicos A ver pero ojo porque por aca tambien tenemos otro Tenemos muchisima gente en realidad Ya esta me estoy tramando de hablar tan rapido chicos eh Tranquilo hombre tranquilo A ver espérate le llego le llego le llego No No me la puedo creer hermano Ah ya Me revento esto pero igual revivimos loco Vamos por la venganza No chicos yo la verdad no queria perder La primera muerte Pero que mala suerte que tuvimos Al final esa arma estuvo demasiado fea loco Nunca me la voy a agarrar en mi vida La visón fue la culpable de este De esta muerte A ver ahora me voy por aca chicos A donde No se la verdad donde caí Por aqui tengo varias monedas Voy a agarrar esto por aqui Y vamonos crey Porque si pierdes Si seras el peor perdedor del mundo A ver por aqui tenemos No hay arma chicos No me la creo A ver voy a agarrar esto por aqui La O me servirá No lo se bro No se si lo ponga en practica Bien Acabo de encontrar lo que queria La UMP Perfecto A ver vente Vente por aca hermano Vamos a darle Vamos a darle Ahora si no la fallamos Que la UMP es una de mis armas favoritas actualmente Listo Voy a agarrar esto por aqui loco Y voy a seguir looteando Toda esta parte del mapa Ya que seguramente debe haber harto loot Porque asi me movino bastante gente Que derramo sangre en este lugar A ver he regresado a la parte Donde mori anteriormente eh Pero esta vez regresamos para lootear No para morir Vale muy bien Agarro esto por aqui Mas balitas A ver que mas hay por aca No hay nada bueno Y listo Vamos a seguir moviendonos Medio segundo despues Ojo porque porque hay uno eh A ver a ver si le puedo dar Esta disparando hacia arriba No se donde esta chicos Al parecer esta encerrado Y quiere salir de ese lugar Que estas esperando Ahora Una granadita parece compa Ahi estas No no puede ser posible que haya fallado No Ahora si Perdóname Y lo derribamos a ese crack Muy bien Listo mis cracks Seguramente Esta zona ya esta super vacía Asi que es hora de movernos Hora de Seguir buscando gente Ya que tenemos Que Por que tenemos uno Oh Manquita se llamaba Bien Perdóname manquita Por reventarte el chaleco Pero tuve que hacerlo No tenia mas opcion No tenia otra salida No tengo eleccion Y bueno mis cracks Porque esta zona esta super rara Miren a donde esta quedando la salida Pero bueno por ahi habia otra gente loco Miren eso Por ahi habia otra gente chicos A ver si le puedo dar A ver si le puedo dar Que como que no se murio No puede ser Que No me la creo loco Le voy a llegar rapidamente Porque no puede ser No puede No me puede pasar esto de nuevo eh A ver Es una boxita Pero ahi esta No tuvimos compasión Igualmente La mandamos a dormir Pobre boxita Pobre cosita fea Listo chicos Sigamos nuestro camino Porque tengo una idea Yo puedo abrir el bunker Pero creo que no tengo la llave Hace un rato la agarre Y definitivamente chicos No tengo la llave Porque Perdi una vez Y se me perdió la llave chicos A ver Vamos a matar a este Mira Se agacho Que le pasa a la gente loco Esta super rara Bueno vamos a ignorar eso Porque todavía seguimos con vida Aunque no podría abrir el bunker Esa es una mala noticia La verdad para nosotros Ya que quería conseguir Algún arma nivel 3 Pero bueno No importa chicos No es necesario tener Armas nivel 3 Para ganar una partida Ustedes Siempre se los he dicho Tiene razón Lo que dice Y ahora si Vamos a hablar un poquito En cuanto al traje En cuanto a diseño Lo veo bastante bien Ya que Me gustan Las ropas Que sean Bastante largas Como esta Le combina Bastante fachero eh Este abrigo que tenemos Chicos Seguramente nosotros Andamos ahora mismo Calientito Nuestro personaje Esta calientito Y no le va a dar frio Para nada loco A ver por acá tenemos Otra persona Vamos Ahí está Lo voy a rematar Tiene la curativa eh Tiene la curativa Y ahí está Muy bien Vamos a movernos mi bro Pero que es lo que estoy mirando 10 personas me están viendo chicos Que es esto Nunca he tenido tantas vistas eh No creo Bueno en realidad Si he tenido más Pero hace mucho Que no recolectaba tantas Uy Espérate Espérate loco Espérate loco Que esa persona está agresiva Voy a tener que hacer esto No Por un demonio Lo que faltaba No puede ser chicos Estoy en problemas A ver si no me dan el de arriba Y ya me quedé sin paredes chicos No me la puedo creer Estoy Ahora si En muy graves problemas hermanos No Imposible Para donde me voy chicos No Voy a morir Bien Lo tumbamos Ahora si me puedo ir Perfecto Era lo único que me faltaba chicos Lo mejor es que tengo inhaladores para poder sobrevivir Bajo la zona Vamos Craig Yo jamás dudé de ti Yo sé que tú puedes No es cierto Que mentiroso Y muy bien Pude escapar de ese lugar Por un momento dudé de mi mismo Lo admito Pero lo bueno es que si pudimos conseguirlo Ahora si Vamos a concentrarnos Lo peor es que no tengo ni una sola pared Para sobrevivir en un combate Pero bueno No importa chicos Ya estamos más allá que acá Así se habla Ya lo oyeron Vale me voy a la zona de una vez hermano Porque no quiero que sucedan cosas peores de las que ya sucedieron Bien pensado Woody Acabo de ver a mi próxima víctima Por la parte de aquí atrás A ver si la puedo encontrar Lo que no entiendo es por qué no me regenera pared chicos A ver Mírate A ver si le puedo ir a la cabeza Vamos En el pecho En el pecho Era un botsito Definitivamente Era un botsito Pero no importa Gracias botsito Porque de ti me voy a lutear Y voy a sacar paredes Espero que tengas Si tiene paredes Si tiene paredes chicos Muy bien Ahora si atento Porque la última persona puede ser Ya que me atreviente ¿Cómo? Pero no lo vamos a permitir Vale lo acabo de ver A ver quién es Seguramente es un pro hermano Seguramente es el más crack de la partida Me está apuntando A ver A ver si le puedo dar de acá atrás Si le doy de acá atrás Todo el mundo deje su ley Vamos No se cubrió No puede ser Esta partida tiene que ser mía chicos Llegale Krik Llegale Krik Uy me viene a ruchar y todo ¿Qué? Me aplicó la técnica Muy mamoncito ¿No? Muy mamoncito hermano Muy mamoncito Voy a esperar a que se pare Para reventarlo de nuevo Chicos Si pierdo es su culpa Vamos No me lo puedo creer loco Se me encerró y todo Pero bueno voy a morir Por no ponerme las pilas Parece que me la van a hacer chicos Se encerró de nuevo A ver voy a poner esto por aquí Tiene armas super chetadas Y ahora si ya no se me curó Vamos loco Que buena partida la del final Pudimos conseguir Lo que estamos buscando Así que mis Krik Pónganme en los comentarios ¿Qué tal les pareció Este nuevo traje de Tigre Que estaré leyéndolos Así que bueno Se me cuidan mucho Y nos vemos Chau 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 ¡Suscríbete!